Al menos seis soldados murieron y 14 resultaron heridos por un ataque suicida ocurrido contra un vehículo militar en el este de Kabul, Afganistán, según informó la agencia de noticias afgana Hamapress. Un insurgente suicida hizo explotar las bombas que cargaba al paso de un micro del ejército afgano en la zona de Tanguy Taragil, de la capital afgana, dijo Daulat Wasiri, portavoz del Ministerio de Defensa. Entre los 14 heridos hay al menos tres civiles, aseguró el portavoz de la policía. Afganistán sufrió en el último mes una escalada de violencia con un gran número de ataques insurgentes, entre ellos un atentado suicida que causó la muerte a 61 civiles en un partido de voleibol en el este del país hace cuatro semanas, en una de las peores matanzas en lo que va del año. En este contexto, el país se prepara para la retirada de las tropas de la ONU, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, cuya misión comenzó en 2001 tras la invasión de Estados Unidos, que derrocó al régimen talibán y concluye a fin de mes. Pero aunque la misión de la OTAN culminará a fin de diciembre, Estados Unidos prevé mantener unos 10.800 soldados hasta 2024 y la Alianza Atlántica entre 3.000 y 4.000 militares, frente a los casi 130.000 que había en 2012.